¿Qué es la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? Claro que sí, mi nombre es Anadelia Vázquez Herrera, soy sobreviviente de cáncer de mama triple negativo. Hace cinco años fui detectada y hoy, en este mes precisamente, me dieron de alta de ese padecimiento en el cual me habían dicho que no había ninguna cura para él. Efectivamente no hay cura, pero aquí estoy para darles el testimonio de que podemos salir adelante. El médico me explicó solamente que había tres tipos de cánceres. Obviamente cuando me dio el diagnóstico de triple negativo, no sabía yo de qué estaba hablando, ¿verdad? Entonces me dijo, hay un tipo de cáncer que se alimenta por hormonas, hay otro que se alimenta por proteína y hay otro que se alimenta por un factor que se llama HER2. Y me decía, y el tipo de cáncer que tienes no reacciona a ninguna de esas tres cosas. No hay algo que nos sustente o que nos diga, es por este motivo. Y simplemente lo único que te puedo decir es que el cáncer que tienes es muy agresivo. Fue lo único que me dijo en cuestión del triple negativo. Claro que sí. Mi diagnóstico fue, yo me detecté una bolita en el año 2016 en mi seno izquierdo. Era muy pequeña, era como el tamaño de un chícharo. En el 2017 hago una mastografía, tenía yo 44 años. Nunca me había hecho una mastografía, yo no le había dado la importancia que hoy sé que tiene el realizarse una mastografía a partir de los 40 años. Entonces me dicen, el diagnóstico en su momento me dijeron que era una fibrosis, pero yo empecé a ver que de diciembre al mes de marzo, abril, la bolita ya había crecido más. Me ve el ginecólogo y me dice que es una fibrosis. Me siguen manteniendo con que es una fibrosis hasta el día que me internan para, en teoría, hacer esta operación para quitarme esa fibrosis. Y resulta que me hacen estudios previos, me hacen un ultrasonido donde detectan que mis ganglios estaban infectados. Obviamente yo desconocía que eran los ganglios, yo desconocía que estaban infectados y desconocía que esa bolita podía ser cáncer. Cuando me pasan al quirófano, antes de entrar al quirófano, fue cuando me dan la noticia de que iban a hacer la operación, pero si ese tumor lo iban a mandar a patología. Si salía positivo, me iban a quitar el seno. Con unos cinco minutos antes de entrar al quirófano, algo impactante, si de por sí el decir cáncer ya es un tema fuerte, que me lo hayan dicho unos minutos antes de entrar al quirófano, fue muy fuerte. Pero en ese momento no pensé nada más que es salvar mi vida y si tengo que perder mi seno, adelante y firmé esa autorización. Posterior a eso, fue empezar con quimioterapias que aún así fueron enviadas a destiempo, porque lo que me decía el médico que me iba a dar las quimioterapias es que era inmediatamente, en cuanto ellos se dan cuenta que es cáncer, tenían que haber mandado a quimioterapias. No me mandaron, estoy hablando que me operan en octubre y yo empecé quimioterapias hasta febrero del siguiente año. Llegar a ese proceso de quimioterapias, pasarlos, pasar toda esta parte de desconocer qué es una quimioterapia, desconocer cómo iba a ser, qué es lo que iba a ser en mi cuerpo. Yo simplemente sabía que iba a haber un desequilibrio total en mi cuerpo y así lo hubo. Fue hoy que veo hacia atrás, que ya pasaron cinco años y que todo ese dolor y toda esa incertidumbre, todo ese cansancio, toda esa caída de cabello, todo ese llorar, todo eso sentir. Hoy, hoy les puedo decir, me dijeron, estás dada de alta, es un total agradecimiento porque digo, sí se puede, sí se puede salir adelante, sí se puede contrarrestar esta enfermedad, aún con el diagnóstico que me dieron, aún con esa gravedad que me dijeron, es fatal, el triple negativo. Hoy digo, gracias, gracias a Dios porque estoy bien, gracias a Dios y a mucha gente que estuvo, porque la asociación a la que yo me acerqué, al grupo de apoyo, donde encontré hermanas, hermanas entrañables que me han ayudado y que me dijeron, tú vas a poder porque nosotras hemos podido. Quien me dijo, hubo este acompañamiento durante todo este proceso, hubo este acompañamiento de decir, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, y el poderme expresar y ver mis emociones encontradas y ver esas emociones que yo tenía que hablar, fue un proceso, hoy lo puedo decir de agradecimiento porque gracias a ello me di cuenta que soy fuerte y que muchas de ustedes que pueden estar pasando por este proceso, lo pueden librar también y pueden estar de pie y decir, aún con el dolor, aún con el tratamiento, aún con todo, voy a salir adelante porque todas ellas han podido. Claro que sí, lo recomiendo totalmente, como les comentaba, es un apoyo, apenas conocí a una amiga que está pasando por el proceso de cáncer, le acaban de detectar cáncer de mama y la llevé a un grupo donde nos reunimos compañeras, las hermanas, como les decía, donde hablamos sobre todo esto y ellas se sintió con la gente adecuada, con quien habla el mismo idioma, con quien la entiende, con quien se puede expresar sin sentirse mal, porque uno estando en casa con el familiar, como paciente lo que menos quieres es hacer sentir mal a tu familia, pero cuando llegas a un lugar donde puedes hablar el mismo idioma, donde te pueden entender que sientes miedo, que sientes angustia y que sientes esa pérdida cuando perdemos un seno y que te dicen, no pasa nada, es parte del cuerpo y se está sacrificando por ti, quien te puede decir, vas a estar bien y quien te puede extender la mano y decir, levántate porque vas a estar bien igual que yo. Claro que sí, el acompañamiento es infalible. Alguien me preguntó, ¿y cómo la hiciste para pasar todo este proceso? Y yo les dije, me agarré del grupo de apoyo, me agarré de esas compañeras.